Capítulo 2 de Versus, el manga de Wan que pinta madre mía, vamos allá que este capítulo está mucho mejor que el 1. Bueno, el capítulo empieza donde el capítulo anterior, donde podemos ver a ese grupo de humanos más tecnológicos hablando con ese grupo de humanos más mágicos, por así llamarlos. Donde podemos ver que los humanos tecnológicos también están bastante jodidos y viene un grupo de sus hombres bastante heridos. De hecho, les piden ayuda a los humanos del mundo mágico y se quedan en plan, perdón, perdón, ¿cómo que ayuda? Y por lo que se ve, los humanos del mundo tecnológico también estaban intentando buscar ayuda de humanos de otro mundo y han acabado fusionando sus mundos. Ellos con generadores de portales tecnológicos y los humanos del mundo mágico, como vimos, con portales mágicos. Y por lo que se ve, estaban pidiendo ayuda porque los humanos tecnológicos acabaron creando una especie de IAs de robots que los acabaron superando y ahora se los quieren cargar. Han acabado evolucionando, se desarrollan muy rápido, se adaptan y obviamente crean muchísimas unidades muy rápido en fábricas. Por lo tanto, están bastante jodidos. De hecho, hay un momento del manga donde Kaila, que podríamos decir que la representante, o el representante, no tengo claro qué género es, se pone junto a Zaibi, el hermano mago de Halo, el protagonista, a vaciarse entre ellos para ver quién tiene la vida más jodida. ¿Sabéis el típico momento en Twitter que os encontráis a personas diciendo, no, yo estoy más jodido porque soy de X país, o yo estoy más jodido porque no sé qué, yo lo topo de la Sáquenme de Latinoamérica, cosas así? Pues tal cual, se ponen a vacilar de quién está más jodido. Es un momento muy WTF, pero bastante gracioso. Después de eso, obviamente, aparecen los robots que hasta ese momento no los habíamos visto. Y siendo sinceros, a primeras no tienen una apariencia muy amenazante, míralos. Y aparte van diciendo cosas como, humanos, venid con nosotros, tenemos comida y hogares, calientes y cosas así. Obviamente, esto es una trampa y cuando detectan a los humanos, van a atacar. Y las armas que habían acabado con los demonios con gran facilidad contra los robots, no hacen absolutamente nada. Pero resulta que la magia de los humanos, sí, se los pueden destrozar. Y de hecho, no lo explican por qué. Se ve que la magia afecta mucho a los seres que no tienen magia, como los robots. Y por eso pudieron destrozarlos fácilmente. Así que, obviamente, llegan a un acuerdo muy obvio. Tú te encargas de los demonios, yo me encargo de los robots. De esa forma, todos salimos ganando. O eso es lo que parecía. Pero vamos a ver si esto es así. Obviamente, acaban llegando más demonios a la acción. Y los robots que técnicamente estaban destrozados, pues resulta que no. Porque los robots no entienden lo que es la muerte y se pueden acabar recuperando y adaptándose, que eso es lo peor de todo. Al principio, demonios y robots no luchan entre ellos. Simplemente, los demonios están peleando con los humanos tecnológicos y los robots con los humanos magos. Lamentablemente, uno de los robots se ha adaptado rápidamente y es capaz de crear escudos antimagia, por así llamarlos. Y los demonios, cuando aparecen ya los demonios más tochos, como este que estamos viendo aquí, uno de los subordinados del rey Jax, Kivers, ya puede aguantar las armas del mundo tecnológico bastante fácil. Para el demonio ha interpretado que los robots no son sus enemigos, al menos en principio, porque al final el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Y por lo que parece, los humanos están jodidos. Además, no les queda otra que luchar, al menos durante un tiempo, porque sí, se quieren huir a una base, que es un castillo que hay por ahí, pero para poder hacerlo necesitan la magia del vuelo y se necesita que sea tiempo para poder utilizar el hechizo. Por lo tanto, tienen que luchar al menos durante unos minutos. Y aquí es donde podemos ver el sacrificio de algunas personas. Por ejemplo, uno intenta atropellar con un camión al demonio Kivers, pero no sirve para nada. Literalmente, el demonio coge el camión y lo levanta por los aires y va a lanzarlo junto al capitán Kaili. Por suerte para él, o ella, no sé lo que es, Hallow, consigue protegerla, ya que la espada que tenía, que recordemos que la espada actuaba según la voluntad del portador, pues sirve, funciona. Saca una especie de luz rara y se convierte en una espada de luz y consigue cortar el camión, de esa forma evitando el daño al capitán y salvándole la vida, o al menos esto es lo que parece. Y parece que se va a sacrificar luchando junto al demonio Tocho, pero justamente en este momento la espada deja de funcionar. ¿Por qué? No se sabe exactamente, a lo mejor tiene que aprender a dominarla, podemos suponer esto. Así que lo que decide el chaval es convertirse en carnada y le tira la espada, pero no al demonio, sino al robot Tocho, al robot jefe, por así llamarlo, el robot que mejor se ha adaptado, que estaba peleando contra su hermano. Y al golpearle con la espada, el robot se dirige contra él. Y la verdad es que utiliza una buena estrategia, y es que al estar cerca del demonio, el robot al disparar sus cohetes, también ataca al demonio. Y por eso al final acaban luchando el demonio y el robot entre sí, provocando que les dejen de lado, ya que el robot considera el enemigo de alta prioridad ese demonio, porque es aquel que les puede poner en peligro. Y se ponen a golpearse entre ellos, entonces los humanos cogen y hacen, nos vamos para casita, y ya está. Ahora, después pasan unas cuantas horas en las cuales nuestro protagonista ha estado durmiendo, y viene el plot twist final del capítulo que dices, me cago en la hostia, que buen giro. Y es que resulta que no solo se han fusionado dos mundos, sino que muchos más. Y aquí podemos ver la siguiente imagen que os estaré poniendo en pantalla, donde podemos ver humanos de todo tipo. A la parte derecha podríamos ver una especie de familia normal, de hecho el niño está jugando una especie de Nintendo. Aquí atrás podríamos ver una especie de humanos más primitivos, enormes, casi parecen una especie de ogro, siendo sinceros. Aquí también humanos un poco extraños, aquí humanos que tienen una especie de código de barras en la cabeza, humanos vestidos de forma rarísima. Y aquí no lo sé, estos parecen militares o algo por este estilo. En definitiva, muchos tipos de mundos que seguramente iremos avanzando y iremos viendo muchas más cosas de estos humanos en los siguientes capítulos. Recordemos que es un capítulo mensual, pero son largos, el capítulo creo que son 70 páginas o algo así, es larguito. Yo creo que el capítulo está muchísimo, pero muchísimo mejor que el uno, mucho más interesante, nos abarcan muchas más cosas. Y este estilo de no sé cuántos mundos fusionados está bastante bien. Y por lo tanto, yo creo que es obvio pensar que los diferentes mundos también tendrán diferentes enemigos a lo mejor. Ya veremos, robots, demonios, ¿qué más serán los otros enemigos? No sé, pero el capítulo de verdad está muy bien, está muy interesante y yo os recomiendo mucho su lectura. Yo creo que voy a hacer review de los capítulos, al final es un capítulo mensual. Y seguramente iremos subiendo vídeos, shorts y diferentes cosas de este manga porque pinta muy interesante. Así que espero que os haya gustado el vídeo, si así ya sabéis, like y suscribiros y todo eso. Adiós.